Mi afición por este deporte me viene de familia, mis dos hermanos mayores también lo practican, también han sido campeones del mundo en categoría junior y a los tres nos inició mi tío José Ángel. Recuerdo a la muchedumbre animando, sobre todo durante esa final olímpica, y recuerdo también a mi familia allí, animando, disfrutando de ese momento, compartiéndolo y viviéndolo conmigo. Si solo dependiera de mí, sería un rotundo sí. Desde luego vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar estar en lo más alto del código de Tokio. Creo que conseguir una medalla de bronce aquí en una Copa del Mundo con tan buen nivel, después de toda esta temporada tan atípica, creo que tenemos que estar más que satisfechos. Creo que con organización y sobre todo con ganas, se puede llevar a cabo. Además, si tienes al lado una universidad, como en mi caso, teniendo low camp, creo que todo se hace mucho más fácil. Soy un fanático de la gastronomía española y con un buen chuletón en la mesa, yo soy más que fin. Mi sueño es seguir siendo feliz con lo que hago, seguir haciendo lo que me gusta, y ojalá animar o motivar, aunque sea solo a una persona, a que haga lo que le gusta, a que luche por ello y a que se entregue al máximo, como hago yo en el mundo del deporte. ¡Gracias!